La Niña que Baila 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 Un remontador, que es el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡De rogales que tuvieron el gas! ¡Oba! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! Cuando me toca el piano, a la banda cuando me toca el mar, y la pared al cuerpo, me gusta la mano, me gusta la vida. Cuando me toca el piano, a la banda cuando me toca el piano, y la pared al cuerpo, me gusta la vida. Cuando me toca el piano, a la banda cuando me toca el piano, ¡Gracias! 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 Quiero abrazarte nuevamente, besarte con pasión, acariciar tu bello cuerpo, amarte como ayer. Me grita linda la luz de mis ojos, quita esta abogaciel. Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Recorrer con mis manos quiero tu cuerpo celestial Hacerte mía nuevamente con toda mi ansiedad Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Quiero abrazarme nuevamente, besarte con pasión Acariciar tu bello cuerpo, orarte como ayer Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Recorrer con mis manos quiero tu cuerpo celestial Hacerte mía nuevamente con toda mi ansiedad Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Negrita linda, luz de mis ojos, poquita sabor a miel Moviendo a tu paso, suave hacia atrás Así, 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 así aprenderás El ritmo sensual que te hace soñar Así, así, así lo que aforar ¡Era, samba! ¡Era, samba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Era, samba! 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 ¡Embriada! ¡Embriada por tus besos! ¡Prendada! ¡Prendada de tu mirada! Prendada, prendada de tu mirada, mis tiras, mis tiras buscan tus noches, mis noches, mis noches, tus madrugadas, embriagada, embriagada por tus besos, como poder tenerte, hay vida siempre conmigo, darte todo mi tiempo, ser tu destino negro del alma, como poder tenerte siempre contigo negro del alma, ser tu destino, ay si, y atrás, y en el pecho llevarte toda la vida, negro del alma, esperaré tus besos, tierno regreso, tus besos. ¡Vamos, vamos, vamos a la pieza de la mano, vamos, vamos a la manito, todas las manos a la manito, ¡vamos! ¡Vamos a vivir en la muerte de Chile! ¡Vamos a vivir en la muerte! ¡Vamos a vivir en la muerte de Chile! 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 ¡Vamos a vivir en la muerte de Chile!